Oh, 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 oh Que estoy de verdad, no puedo sentir Llegaste a mi, y todo cambió Y ahora por fin, se lo que es amar Mi destino es así, a tu lado volar Tu mirada me estremece el alma Eres para mí Oh, 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 oh Un verdadero amor que llega al corazón Y es de los dos, es para siempre Sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Mi felicidad llegó junto a ti Y mi corazón ya es pura emoción La luz que me das puede iluminar Y el camino de a dos que empezamos a andar Son tus ojos la luz de mi cielo Solo para mí Oh, 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 oh Un verdadero amor que llega al corazón Y es de los dos, es para siempre Sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte 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 Y es de los dos, es para siempre Sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Es 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 más fuerte